Acá pues en el Perú somos los reyes del floro. El acuerdo por la gobernabilidad que tanto promociona los recontra-gobiernistas y hueripuleros de la República y del Comercio. Los congresistas electos para el periodo extraordinario 2020-2021, representantes de los partidos políticos de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Podemos Perú, suscribimos al presente acuerdo por la gobernabilidad en el marco de garantizar que la agenda parlamentaria priorice la reforma electoral y política, la reforma del sistema judicial, fortalezca la lucha contra la corrupción, la reactivación económica, la seguridad alimentaria, que incida en los problemas que se presentan en los sectores de educación, salud, seguridad ciudadana y que Cueva deje de chupar. En tal sentido, respaldamos el acuerdo de gobernabilidad y participaremos en la mesa directiva del Congreso de la República para el periodo extraordinario 2020-2021, presidida por la bancada Acción Popular, Alianza para el Progreso, en la primera vicepresidencia, Somos Perú, la segunda vicepresidencia y Podemos Perú, la tercera vicepresidencia. Liba 19 de febrero de 2020, por favor, qué asco es, y de esa, dejen de hacer cojudeces en Magali TV. Palabras, tan solo palabras, decía Tormenta, una de las múltiples enamoradas que ha tenido Jorge González Izquierdo. Palabras, se la lleve el viento. Lo primero que tiene que hacer el Congreso, que se instale, es verificar todos los decretos de urgencia, que estén bien hechos, y como consecuencia de esa verificación le tienen que ratificar o no la confianza a Vicente Ceballos. Usted, señor, confía en Vicente Ceballos, usted que está en la calle. ¿Le interesa todo eso o le interesa la salud, la educación y la seguridad ciudadana? Póngase a pensar mientras que vemos este show de los nuevos congresistas. La mesa directiva del Congreso es su obsesión. Ni siquiera reciben las credenciales como nuevos congresistas, pero como en Colegio, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Podemos, hicieron un grupo de a cuatro y presentaron su lista. Pero, ¿han encontrado similitudes entre todos antes de juntarse o estamos ante una alianza por el dominio congresal? Esta es la crónica de la firma de un pacto para gobernar desde el Congreso. ¡En el Perú! ¡Mierda! Muchas gracias a todos. La cita era a las 11 de la mañana en el Hotel Bolívar. Los primeros en llegar fueron de Acción Popular. Incluso tres de ellos, Manuel Merino, Luis Roel y Otto Givovich, se dieron el tiempo de desayunar mientras esperaban. De aquí vamos a entrar a la conferencia y vamos a arreglar. ¿Todo listo, doctor? Todo listo. Con casi 15 minutos de retraso llegó el congresista más votado. El autodenominado líder de la bancada de Podemos, Daniel Urresti. ¿Buscará presidir el Parlamento? ¿Entonces usted confirma que no va a integrar la mesa directiva? No, 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 no. ¿Van a dejar esa labor a otro miembro del partido? Así es, que se está escogiendo democráticamente dentro del partido. Tras él llegó el congresista vocero de Somos Perú, Guillermo Aliaga. Y con aún más tiempo de retraso, el número uno de la lista de alianza para el progreso, Omar Chejade. Doctor, si es un poco tarde el día. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Con la mesa ya completa, iniciaron con una muestra de respaldo al gobierno al firmar el acuerdo de gobernabilidad. Que es, en sencillo, un compromiso para dar prioridad a las reformas políticas, judiciales y electorales. Iban a firmar solo los voceros, pero Chejade tuvo el primer gesto, al llamar también a los otros congresistas de su bancada, que estaban presentes. Digamos, todavía no se ha decidido quién va a ser el representante del candidato a la mesa directiva para ese progreso. ¿No va a ser usted? Los demás lo repitieron. Es así que los más de 15 parlamentarios electos que estuvieron presentes terminaron firmando el papel. Cuando parecía que la conferencia comenzaba y la prensa podría preguntar a placer, dieron por terminado todo. Solo fue una presentación, firma, abrazos y chau. ¡Y el Perú! ¡Y el Perú! ¡Y el Perú! Todos esperaban que anuncien los nombres de la lista que busca presidir el Congreso, pero salvo Manuel Merino de Acción Popular, que irá como presidente del Parlamento, no hay otro nombre confirmado. Bueno, la elección mía ha sido una determinación de mi partido político. Yo le agradezco a mi partido político que mi experiencia de dos periodos parlamentarios haya permitido que la bancada, en general los 25 miembros de Acción Popular, hayan determinado que sea quien vaya yo a la mesa directiva. Este nuevo Congreso tendrá nueve bancadas. Hoy cuatro han firmado una alianza. Se esperaba que los moraditos también se sumen, pero los dejaron tirando cintura. Tuve una conversación con ellos, lamentablemente son solo cuatro mesas y había que determinar dónde había mejor articulación, dónde había mejor consenso interno en cada uno de ellos. Y quizás fue una de las debilidades que tuvo el partido morado, no tenía un identificado, digamos, un vocero. La mesa directiva del Congreso está conformada por cuatro congresistas. Merino es la cuota de Acción Popular. Quedan tres plazas. El sentido común dice que cada partido tendrá un cupo. Sin embargo, aún no definen nombres. Congresista Cheja, ¿usted sí confirma su presencia en la mesa directiva? No, no, no. Todavía no se ha decidido en bancada quién va a representar a la Alianza para el Progreso en la mesa directiva. Sí, va a posular. Bueno, lo que diga la bancada, lo que diga el partido. Internamente la bancada ya va a escoger en principio, en principio es la doctora Cabrera, la primera mitad y después va a ser reemplazado por el doctor Castillo. Para ganar la presidencia necesitan 66 votos. Las cuatro bancadas con todos sus miembros suman en total 69. Es decir, tienen prácticamente la victoria asegurada. Sobre todo si su contrincante será el Frente Amplio que ya anunció que irá solo con sus nueve votos. Los resultados parecen obvios. La pregunta es, ¿qué tan afín será esta nueva Alianza al Gobierno y sus intereses? Muchas gracias por todos los asistentes y la consecuencia de la Alianza. Gracias. Por si acaso no es mi obsesión, pero yo públicamente le digo, Kike Bravo Prado, invítalo otra vez a Daniel Urresti. Yo quiero, no ha querido darme una entrevista, yo me llevo muy bien con él, ni durante la campaña, ni después de la campaña, ni cuando lo gomearon los venecos. Yo lo he visto abollado. ¿Lo han vuelto a abollar a Urresti? ¿Por qué no ha estado en pantalla? Ha tenido un problema. Digo esto porque ayer han asaltado a Flor Pablo en su casa, cosa que es desagradable para la familia de Flor Pablo, encapuchados. Y Urresti de los que dicen que hay que quitarle la seguridad a los congresistas, o sea, a sí mismo. Si a Urresti le han pegado cuando ha sido jefe de Serenago de San Martín, Los Olivos, no le habrán vuelto a pegar, ¿no? Imagínense a alguien como Urresti con lo polémico que es Urresti, sin seguridad. Y él mismo dice, nosotros queremos que los congresistas sufran la inseguridad, miren lo que dice la Sandez, que dice, lo mismo que los demás. Y plin, a Flor Pablo por ser ex ministra de la inseguridad, la han encañonado en su casa. A Omar Chejade hace una semana han encañonado a su señora, a Roxanita González, a la hija del gordo, igualito. Y a Urresti yo lo veo, ¿Daniel te han pegado? ¿Quién le ha pegado a Urresti? O es un golpe ocasional, o es un, no, porque no he estado en televisión. Vuelvo a poner, Quique, ¿será posible que vuelvas a tuitear? Pero no en el Twitter tuyo, o sea, tú eres un peatón, tú eres Quique Bravo, Bravo, lo que tú quieras. En el Twitter, el PBO, invita a los señores, ¿estamos preocupados por su salud? No vaya a ser que le haya pegado otro veneco. Cuidado, ¿eh? Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPalas.